En la última semana del mes de enero de cada año, miles de personas acostumbran ir a pie a San Juan de los Lagos a visitar a la Santísima Virgen. Y desde luego, atraviesan por cerros, por montañas, por caminos agrestes, mucha, muchísima gente. Muchas personas van en pequeños grupos y desde luego que en el trayecto, pues algunos de ellos se pierden, se separan del grupo en el que van y se extravían, a veces por cansancio, a veces por desconocer el camino, pero se extravían. Y llega el momento en que, pues los demás integrantes del grupo no saben dónde está su gente. Afortunadamente, el gobierno municipal de Pénjamo en esta temporada destaca a elementos de protección civil, a elementos de DIP municipal, a elementos de la policía municipal para que le brinden apoyo a los peregrinos. Y de esta suerte, amigas y amigos, sobre todo con la policía municipal, se cuenta con un gran aliado. Les voy a contar que en esta ocasión, pues un peregrino se perdió, se extravió por completo. Uno de los familiares le dio aviso a la policía municipal de Pénjamo y estos, de una manera, pues muy efectiva, lograron localizar a esta persona y reintegrarla a su grupo. Acción la anterior que forma parte de las labores del gobierno municipal 2021-2024 de Pénjamo, Guanajuato. Goyo Mendoza, nuestro presidente municipal.